¡Celebramos esta fiesta que es la fiesta más grande en la Iglesia! La Pascua de Resurrección Pascualito le llamamos al Señor Es la fiesta más grande y la más importante en toda la Iglesia Jesús quien murió, resucitó, venció la muerte y así nos abrió el camino para ir al cielo Ofrecen esta intención los mayordomos Miguel Carahuachupo y Margarita Bernachea Agradecemos a los mayordomos por su buena iniciativa Su buen interés por asumir estas celebraciones Que el Señor los bendiga y también a toda su familia Y a todas las familias de nuestra comunidad de Cajamarquí Vamos entonces a prepararnos todos para celebrar esta Santa Misa Y antes de empezar, con humildad, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados Pidamos perdón Hermanos, lo que ustedes han escuchado con Cristo Busquen los bienes de arriba Donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios Ustedes saben, los bienes de arriba no los han dado en la tierra Porque ustedes han muerto a la vida Están escondidos con Cristo en Dios Cuando aparece Cristo en vida Nuestros pecados están también ustedes apoderados Ganancia con Él Con Él Esto es palabra de Dios Te lavamos Señor Vamos Lectura del Santo Evangelio según San Juan Todos responden Gloria a ti Señor ¿Todos? Gloria a ti Señor Todos conmigo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Evangelio de Juan Capítulo 20 El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando aún estaba oscuro Y vio la piedra quitada del sepulcro Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos donde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Y fueron rápidamente al sepulcro Los dos corrían juntos Pero el otro discípulo Corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro Y asomándose Vio las ventas en el suelo Pero no entró Llegó también Simón Pedro Detrás de él Y entró en el sepulcro Vio las ventas en el suelo Y el sudán Con que le habían cubierto la cabeza No por el suelo con las ventas Sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Pues hasta entonces no habían entendido la escritura Queda bien de resucitar entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra del Señor Otra vez Palabra del Señor Ojalá que no se olvide Hoy ¿Qué significa para nosotros Creer en la resurrección? La resurrección no es obra humana La muerte La muerte Frente a la muerte El ser humano no puede nada No podemos Lo que sí hemos logrado controlar y manejar Lo que sí podemos Lo que hemos podido manejar y controlar Haz de cuenta que estás bailando Así que ni te me duermas Margarita De cosquillas a tu ¿Ya? Fuerte de cosquillas Lo que sí podemos Hemos podido controlar y manejar Algunas enfermedades Las hemos controlado Otras todavía estamos luchando La diabetes No todavía no podemos El cáncer Es otra lucha El SIDA Es otra lucha En cambio El COVID-19 ¿Lo hemos controlado o no? ¿Lo hemos controlado o no? Sí Claro Ya lo hemos controlado Pero tenemos el COVID ¿Pero saben qué va a pasar? ¿Saben qué está pasando? Te va a dar el COVID-19 otra vez Pero en otras cepas El COVID-19 es lo último Y otras cepas que se están apareciendo Pero gracias a la vacuna Margarita, Margarita No se va a morir Así que tranquila Ni tampoco tu peores nada No se va a morir Le va a dar el COVID-19 Pero no se va a morir Cuando empezó todo eso No sabíamos cómo manejar Pero ahora ya Sabemos Y pónganse por favor La tercera y la cuarta vacuna No juguemos En mí me está apareciendo Otra vez el COVID Y alguno está haciendo mucho daño Porque solamente Se han puesto dos Vacunas Y hay gente idiota Disculpen Que cree con tenías Te han puesto un chin Que solamente vas a vivir dos años Y te vas a morir Oiga Los niños cuando nacen ¿No se les pone vacunas? Para desprevenir Las enfermedades Que ya se han controlado Pero si no controlamos La vacuna Como está pasando Con el deque En el norte En el norte del Perú Está creciendo el deque ¿Por qué? Hay mucha lluvia Mucha agua Se está Pudiendo el agua Y entonces Están apareciendo Los mosquitos Y el deque No se puede controlar ahorita Pero que hay vacunas Hay medicinas Pero cuando es demasiado No llegan las medicinas Pues a todos Pero el deque Ya se puede controlar Por supuesto Y el COVID también Pero cuidémonos Ya no estemos jugando Gracias a Dios Yo tengo las cuatro vacunas Y te he puesto la quinta también Que es la bivalente Y algunos deben ponerse La sexta Contra la rabia Para que no estés peleando Con tu bruja Ni con tu esposo Pónganse contra la rabia De un bruciado Para no estés peleado ¿Qué significa Creer en la resurrección? Cuando Pedro Y Juan Que es el otro discípulo A quien Jesús Amaba mucho Entran al sepulcro Encontraron Pregunto ¿Encontraron El cuerpo del Señor? ¿Encontraron El cuerpo del Señor? Encontraron Solamente Las vendas Y también El tsunami Era una tela Que se ponía en el rostro Porque no se vestían Los difuntos En el pueblo de Jesús Se les ven nada ¿Y las vendas Cómo las encontró? Uno En uno de ellos Allí en el piso Pero lo que llamó La atención Y es ahí Donde El otro discípulo A quien tanto Quería Jesús Vio El tsunami Envuelto Allí Como que alguien Ha venido Y lo ha 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 hecho algo Delicado No ha botado Así el sudario Las vendas Se han quedado En el suelo Pero el sudario no Podría también Quedarse botado El sudario Pero está Enrolladito Envuelto allí Como que alguien Ha venido Y ha hecho algo Maravilloso ¿Qué pasó Con Jesús? Jesús Resucitó Y venció La muerte Y gracias a Él Gracias a Cristo Jesús Que murió Y resucitó También nosotros Que moriremos ¿Qué va a pasar? Margarita ¿Qué va a pasar? De tu esposo No Si crees Si creemos Resucitaré Y así no creas Igualito vas a resucitar Todos resucitaremos Gracias a Cristo Jesús Por eso Jesús Vino a este mundo Para devolvernos La vida eterna Que habíamos perdido Por el pecado De Adán Y Eva Perdimos la vida eterna Y Dios nos devolvió La vida eterna Gracias a Cristo Jesús Con su resurrección Nosotros Estamos llamados A participar De la vida Con Dios De la vida divina Porque Dios Porque Dios no quiere Que terminemos En el sepulcro Sino que estemos Con Él Entonces La enfermedad La hemos controlado La muerte no El ser humano Con la muerte No puede Por eso Dios Ha tenido que intervenir Y Jesús También ha tenido Que venir a este mundo Él también ha muerto Pero Se quedó en el sepulcro Resucitó Venció a la muerte Los apóstoles Cuando van A ver el sepulcro Vacío Y María Bajalena Que también fue A ver el sepulcro Quería ver Son un cadáver Dice El primer día De la semana María Bajalena Fue al sepulcro Muy temprano Cuando estaba oscuro Y dio la piedra Quitada del sepulcro Esa piedra Nada más Podía mover Unas veinte personas María sola No podía mover ¿Quién lo ha morido? Echó a correr Y fue donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo A quien tanto Quería Jesús Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo han puesto María piensa Que alguien ha venido A robarse El cadáver De Jesús Porque ella Lo único que quería ver Es el cadáver Y los apóstoles También Cuando fueron a ver El sepulcro Pensaban Ver el cadáver Pero no encontraron El cadáver De Jesús Porque Jesús Resucitó Y con su muerte Y con su muerte Y resurrección San Juan San Juan Bautista Entre los diferentes Virgen de Fátima Virgen de Cochalcas Virgen de las Nieves Es la Virgen María La misma María Por ser la madre de Jesús Es la fiesta Digamos La mitad Pero esta es la fiesta Completa La de Jesús Resucitado Es la fiesta Más grande Más grande Cambio las otras fiestas Cruz del año Es chiquitito Esta fiesta Más grande Así que ustedes Han sacado la hotel Es la fiesta Más grande Las otras fiestas Son chiquitas Así que los demás Se pueden tener Lujo de hacer La fiesta En Yabuchacar De San Francisco Pero en San Francisco Es chiquitito Esta es la fiesta Más importante En toda la iglesia Y fue La primera fiesta Que se celebró En la iglesia La primera No había más fiestas Cuando empezó La iglesia Solo se celebró Esta fiesta De la Pascua De la Resurrección Y para celebrar Esta fiesta Siempre se celebraba Con una visa Después los cristianos Compartían Nada más No había grupo 5 Ni los amantes De Huancayo No habían esas cosas No había Solo que nosotros Hemos puesto eso Y hemos malogrado Las fiestas cristianas En el tiempo De los primeros apóstoles Los apóstoles Hacían la fiesta Sí, celebraba La misa Después compartían Entre todos Nadie se moría De hambre En estas comunidades Cristianas Se hacía Un compartir Entre todos No había más No había más Y después todos Se comprometían A vivir como Jesús Vivió Esa era la tarea Que tenían Todos los cristianos Por eso ¿Qué significa celebrar La Pascua de Resurrección? Lo dice muy bien San Pablo Escuchen bien Esta carta Que dice Pablo Para comprender Lo que significa La Resurrección Del Señor Ya que ustedes Han resucitado Con Cristo Busquen los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Aspiren a los bienes De arriba No a los de la tierra Busquen las cosas De arriba Los que están aquí En Casamarquilla Dejen de estar Peleándose Los que tienen familia Dejen de estar ahí Entre ustedes Peleándose Busquen las cosas De arriba Nosotros no nos vamos A quedar en esta tierra Esta tierra Es pasajera Todo se acaba Todo se termina Nada dura Todo es prestadito Busquen las cosas De arriba Es lo que hizo Jesús Toda su vida Buscar las cosas De arriba Amar a su Padre Dios Y amar a sus hermanos Por eso no sé Si el Pascualito De aquí He visto el otro Pascualito El de Guariaca Que vamos a ir a las 5 A la mañana Bueno, vamos a ir a la misa De la 5 El Pascualito está Con dos Dos deditos así Y tiene también Su estandarte ¿Qué significa Esos dos deditos? Significa El amor a Dios Y el amor al prójimo Amor a Dios Y amor al prójimo Eso es buscar Las cosas de arriba Busquen las cosas De arriba Amar a Dios Y amar a tu prójimo Las cosas de esta tierra No duran Por eso vean ustedes Las familias Que están peleándose Por las herencias Que tienen Cuántos problemas Cuántos juicios Cuántas broncas Hasta muertes hay Por cuestión de herencia Porque busca solamente Las cosas de abajo Las cosas de esta tierra No te vas a llevar nada No vamos a llevarnos nada Jesús no se llevó nada Se llevó todo el amor Que nos dio Todo el perdón Que nos dio Eso sí ha llevado Junto a su mano Eso llevaremos Cosas no nos llevaremos nada Pero sí llevaremos todo el amor Y todo el perdón Que hemos dado a la familia A Dios no le vamos a presentar cosas No quiere cosas Dios Porque Él es el dueño de todo No necesita Busquen las cosas de allá arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Padre Busquen las cosas de allá arriba No las de abajo Porque al final No nos llevaremos nada Todo se quedará acá Y se acabará finalmente El que ama a Dios Ama a sus hermanos El que no ama a Dios No ama a sus hermanos Por eso siempre las misas ¿Para qué sirven las misas? Para alimentar mi amor a Dios Mi amor a Dios Y cuanto más amas a Dios Más amas a tus hermanos El pueblo La familia Que se aleja de Dios Termina destruyéndose Termina destruyéndose Veamos los ejemplos que tenemos Los pueblos que han dejado a Dios En Alemania nazi Donde ya no se cree en Dios ¿Qué ha pasado? Los mejores médicos Las mejores enfermeras Han matado a 6 millones de judíos Porque no había amor a Dios Y cuando no hay amor a Dios No hay amor al prójimo No hay amor al prójimo 6 millones de judíos Murieron en Alemania nazi Porque no se amó a Dios Ni se amó al prójimo Por eso Jesús nos ha dejado Esos dos matamientos Amar a Dios Y amar al prójimo Quieres llegar al cielo Quieres alcanzar la vida eterna Ama a tus hermanos Ama a tu prójimo Y ama a Dios Como Jesús Dios nos ha enseñado Entonces Creer en la resurrección Es eso Buscar los bienes de allá arriba Buscar los bienes de allá arriba Como dice San Pablo Aspiren a los bienes de arriba No a los de la tierra Aspiren a los bienes de arriba No a los de la tierra Ojalá que esta fiesta Margarita Ojalá Tu querido esposo Termine bien Que mañana no encuentre En el periódico El correo Que Margarita Mató a su esposo De un bocadoso Que no lea eso En el periódico Mañana Que mañana diga En Cajamarquilla Se celebró la fiesta De la Pascua De la resurrección Con alegría Todos han compartido La alegría De esta fiesta Y todos vuelven A sus casas A sus lugares De origen Vuelven contentos Y vuelven con más ganas De amar a Dios Y de amar a sus hermanos Que bonito sería La noticia así Pero no Noticias No desgracias Como pasan En muchas fiestas Como yo recuerdo Siendo recién Siendo recién estudiante Me voy a un pueblito Lejano No les digo dónde Y yo me invitaron A una corrida De todos Y veo cómo Entra un borracho Con su poncho ¡Pla! ¡Pla! La primera ¡Pum! Por eso pudo pasar El toro La segunda El toro lo levantó Uno Lo dejó Para el trecho Lo sacaron Altivo Otro se metió Igualito El otro El toro ¡Pum! La primera No logró algo La segunda El toro Lo recolvó Y también me dio Cuatro Había entrado Para hacer esa cosa ¿Saben qué ha pasado? Yo me levanté Y me fui Dije No, yo no vivía A ver car Ni sería aquí ¿Saben qué me dice? Hermanito Me dice un señor Ni se no se queda A terminar la corrida No, yo no quiero Ver esas cosas Que no me Eso no es nada Agradable Para Dios Eso no es bueno Para Dios ¿Cómo se puede Hacer eso? Eso no es nada Para decir Hermanito Me dice Yo he estudiante Todavía ¿Saben qué me dice? Aquí en este pueblo Hermanito Si hay dos muertos Más o menos La fiesta Si hay seis Cinco muertos Ya regular La fiesta Si hay diez muertos Vuelven a la fiesta Eso queremos nosotros En nuestras fiestas Cristianas Católicas Por eso muchos Se van a tener Yo he estado en Caramay Los cinco años La fiesta de Santa Rosa Es una fiesta grande Pero cuántos Apus y mayordomos Ahorita son pastores Son evangélicos ¿Por qué? Porque nada más No les ha interesado Santa Rosa No les interesó Solo les interesó Las cosas de abajo De la tierra No las cosas de amigo Las cosas del Señor No les interesó Y ahí están Son pastores Algunos Otros son evangélicos Han roto su imagen De Santa Rosa Porque para ellos Eso es idolatría Y que ellos no creen En esas cosas ahora Así se pierden Así se pierden La única religión oficial La única que Jesús No es una única iglesia La iglesia del Señor La iglesia católica No hay más iglesias Las demás son Copias Mal copiadas La única que Dios La iglesia católica La iglesia católica Así empezó Con los apóstoles La iglesia católica Y católica Señalos Porque es universal Está presente En todo el mundo Vayan por todo el mundo Y les dijo Jesús Antes de subir al cielo Vayan por todo el mundo Enseñenles todo Lo que Él es enseñado Y bautícenlos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pero hay que enseñar Primero Después bautizar Por favor No me vengan aquí A traer niños Si no están Preparados Enseñen Y bauticen No bauticen Primero Y nos enseñen Es el gran problema Que tenemos Muchos se han bautizado Pero cuantos católicos De verdad Viven su fe Como vivió San Pedro Como vivió San Pablo Como vivió Santa Rosa de Lima Como vivió San Francisco de Asís Cuantos viven Su fe así A mí me falta Por supuesto Yo lucho Por vivir Como estos santos Que nos han dado Un buen ejemplo Para enseñaros Cómo se vive Como cristiano Esos son los ejemplos Que tenemos Los santos Para vivir Como ellos Y el mejor Siempre es Jesús Que nos enseñó A amar a Dios Y amar al prójimo Ojalá Que esta fiesta No termine mal Terminemos todos bien Y el Señor Nos va a bendecir Vamos a renovar Nuestra fe Les invito A todos ustedes A rezar El credo Y todos Vamos a rezar El credo De esta manera Todos se ponen En la vida Y rezar la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna esta es nuestra fe es la fe de la iglesia católica que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor Amén que el Señor pues nos permita celebrar esta fiesta de la Pascua de Resolución con alegría y también respetándonos y amándonos unos a otros vamos a ofrecer junto con el pan y el vino ofrecemos también nuestro canto, nuestra alabanza al Señor tomen sus hojitas de canto y vamos a cantar el canto del ofertor cantamos en el número 5, canto número 5 ofrenda y amor todos, siéntense, siéntense por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo y hogar por los pueblos que sufren las guerras que ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo necesario dar que gracias Padre Dios tu cuerpo de noche y eterno alabanza y bendeciste Padre porque tu has enviado a tu Hijo a este mundo para salvarnos Jesús nos ha enseñado el camino que nos lleva al cielo y nos ha enseñado la vida a todos como hermanos a ver todos repitan conmigo siempre tengo problemas con esta parte todos repitan, repitan anunciamos tu muerte todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús ven Señor Jesús por eso Padre cuando celebramos la Eucaristía hacemos memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo acuérdate Señor de tu Iglesia Católica con el Papa Francisco nuestro Bispo Timoteo y de todos aquellos que cuidan y velan por el bien de tu Iglesia acuérdate también de todos nuestros difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y los Santos y juntos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él genera ti Dios Padre en la Unión del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén somos todos hijos de Dios hijas de Dios Jesús nos ha enseñado a llamarle a Dios Padre así que llamamos a Dios Padre ya no decimos ni Yahvé ni Jehová cuando te dirijas a Dios dile Padre Padre a veces nos peleamos por el nombre Jehová Yahvé qué sé yo qué bueno Jesús nos ha enseñado que todos tenemos un mismo Padre y que todos somos hermanos vamos a decir al Señor a nuestro Padre la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase corruptada en la tierra como en el cielo danos solo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y damos a todos tu amor tu paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la tradición es de siempre por ustedes como hermanos se dan todos un saludo de paz y se den una Pascua de resurrección a felices Pascuas Pascuas todo responde todo responde ten piedad de nosotros todo responda por Dios que quitas el pecado del mundo por Dios que quitas el pecado del mundo para responda danos la paz por Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el poder de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos a nosotros invitados a su mesa Señor no soy digno de que entres en mi casa los hermanos que van a comulgar acérquense los demás tomen asiento y acompañamos cantando en el número 8 canto 8 acompañemos con el canto acérquense los que van a comulgar acérquense canto 8 fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención fiesta del banquete fiesta del Señor pan de eucaristía sangre de redención este pan que nos das por manjar es el pan y de fraternidad todos fiesta del banquete fiesta del Señor pan de eucaristía sangre de redención fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención hacia ti vamos hoy a tu altar tú nos das la ilusión tú nos das la ilusión en nuestro caminar todos fiesta del banquete fiesta del Señor pan de eucaristía sangre de redención escuche tu voz en mi caminar pan de eucaristía conocí al Señor en la fracción del pan todos fiesta del banquete fiesta del Señor pan de eucaristía sangre de redención oremos todos de pie protege protege oh Dios a tu iglesia con misericordia perpetua para que renovada por los sacramentos pascuales llegue la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén yo voy a decir escuchen bien pueden ir en paz aleluya aleluya responden demos gracias a Dios aleluya aleluya pueden ir en paz aleluya 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 otra vez porque hay más ojos aquí que otra cosa pueden ir en paz aleluya 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 gracias a Dios a todos ustedes unas felices pascuas de resurrección vivan como cristiano resucitado siempre buscando las cosas de allá arriba los pies de allá arriba lo que le agrada a Dios no busquen las cosas de esta tierra porque todo se acaba aquí y se termina los que desean su bendición acérquense para bendecirles acérquense las hojitas de la ropa por favor no sean drogones por aquí por aquí por aquí por este lado por este lado por este lado por este lado también voten a los camaroros pero no importa acérquense más por favor acérquense más por este lado que Dios los bendiga y los mantenga siempre en la paz ¿ya? Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito Señor el Señor agradecimientos hermanos agradecimientos y 들 ¡Un momento de atención! ¡Oh, San Marcos! ¡Nicu, miricu! Hoy, 9 de abril del 2023, los mayordamos el señor Miguel Cargucho Bonago y su querida esposa Margarita de Machado Rojas. ¡Ey! Ellos te celebran y te alaban porque tú eres el santo de esta localidad de Cajamarquía y doy gracias al señor párroco del distrito de Guariaca por su humilde atención. Que repiquen las campanas y avancemos la procesión al compás de la orquesta Usamantes de Huancayo. ¡He dicho, señores! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Vamos, vamos! Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 Los mayordamos www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com